Cinco deditos tienen mis manitos, las abro, las cierro, las pongo a caminar, unos anteojitos para mirar, y con mi manito te voy a saludar. Ahora sí, ahora sí, ahora me desilencié y todo, ya está súper bien. Voy a compartir pantalla. Ya, ahí está. ¿Se ve cierto, Amanda? ¿Diego, se ve? ¿Todo? Ya. Ahora, comenzamos. Antes de empezar. Entonces, ¿qué hicimos la clase anterior? La clase anterior conocimos a algunos pueblos originarios, ¿se acuerdan? Y que vimos algunos videos de Pichintún y todo. Eso. La clase de hoy, ¿qué haremos? Vamos a conocer cuatro fiestas típicas de Chile. ¿Y para qué nos sirven estos aprendizajes? Como cultura general, ¿cierto? Porque cuando nosotros viajemos, ya vamos a saber dónde vienen esas fiestas y vamos a poder participar. Y había tarea esto. ¿Quién se estudió los números en Rapa Nui y en Mapo Dungún? ¿Quién se acuerda? ¡Ay, mira la cara de la banda! Dice, no, se me olvidó. Dice, ¿alguien se acuerda de los números? ¡Ah! Ya, pero no importa. Los vamos a ir repasando. Los que se acuerdan, me avisan, ¿ya? Vamos a ir repasándolos. Ustedes los van repitiendo junto conmigo. Entonces, en Rapa Nui, el número uno era así con los deditos. Vamos ya, espérenme. Vamos a ir todos juntos, todos juntos, a la cuenta de tres, todos repitiéndolas y fuerte, ¿eh? 1, 2, 3, 1. Kataji, karua, katoru, kajá, karima. Eso era el del 1 al 5 en Rapa Nui, ¿cierto? Kataji, karua, katoru, kajá, karima. En Mapudungun. Kiñe, epu, kula, meli, ketchu. Entonces, kiñe, epu, kula, meli y ketchu. Entonces, eso acuérdense de intentar aprendérselo, ¿ya? Habían varias dudas y las sacamos ese día con la mamá de la Emi y con otros apoderados, ¿cierto? Entonces, en Rapa Nui de nuevo, kataji, así como lo hacía la tía Erika en la formación. Kataji, karua, katoru, kajá, karima. Y si lo hacíamos en Mapudungun, tendría que decir kiñe, epu, kula, meli, ketchu. Y el próximo año, si estamos juntos, entonces nos vamos a saludar así, ¿ya? Y nos vamos a hacer la formación cuando tengamos clases presenciales en algún momento de la vida. Los números en Rapa Nui y en Mapudungun. Continuemos, entonces, la clase. Vamos a hablar de la primera fiesta, que es la fiesta de la Tirana. Cada 16 de julio en la región de Tarapacá se celebra la fiesta de la Tirana. Es una de las fiestas más importantes del norte de Chile y se celebra en homenaje a la Virgen. Aunque, dice, se ha mezclado también con elementos de festejos tradicionales de los pueblos que viven en la cordillera de los Andes. O sea, hay una combinación. Ya, suena la música, comienzan las cofradías danzantes, ¿cierto? Las personas a danzar, que son los grupos de personas que interpretan las diabladas. ¿Cierto? Y morenadas. Morenadas, si me imagino. En las fiestas participan casi todos los vecinos, ya, y también personas que vienen de zonas lejanas, como de Perú, Bolivia, o hartas personas que viajan exclusivamente a ver la fiesta de la Tirana. Muchos santiaguinos, personas del sur, que quieren participar en esta fiesta, que se hace todos los años el 16 de julio. Y la música de la Tirana suena así, más o menos, ¿cierto? Y la música de la Tirana suena así, más o menos, ¿cierto? Y los colores, los trajes, ¿cierto? Se hacen las máscaras esas de diablo, ¿cierto? Y los trajes son maravillosos. Preciosos. ¡Ay! Y aquí van a explicar más o menos cómo es la fiesta de la Tirana. Tuve que cortar el video para que solamente salga esa parte. Un poco más allá está el pueblo de la Tirana. Ahí vive poquita gente, pero todos los años se hace una fiesta muy grande. La fiesta de la Tirana. Hay muchos bailes. Diabladas, morenadas, osadas, tinkus. Todos bailan con hermosos trajes. Yo soy bailarín. Hacemos el baile Zambos de Nuestra Señora del Carmen. Bailamos siete días. Por eso tengo cuatro trajes diferentes. Que tienen brillos, lentejuelas y botas. Las botas tienen unos cascabeles para marcar el paso. Y un látigo que se va moviendo así. Ahí practicando y practicando enseñamos el baile y hacemos muchas presentaciones. En la fiesta de la Tirana celebramos a la Chinita. Así lo decimos a la Virgen del Carmen. La leyenda dice que ella era una princesa inca que se llamaba Ñusta Huillac. Y mandaba a matar a los españoles. Pero un día se enamoró de un portugués y se volvió católica. Como todos sabían que ella era mala. No le creyeron. Así que la mataron igual. A la fiesta de la Tirana viene mucha, pero mucha gente. Viene gente de muchos lugares de Chile y de otros países. Uno le pide cosas a la chinita. Por la familia, por la salud y por los amigos. Yo le tengo una promesa a mi chinita. Y es que yo nunca voy a dejar de venir a bailar en su fiesta. Y es una promesa que voy a cumplir. Hola, me llamo Jorge y tengo 10 años. Y vivo en la ciudad de Quique. Los invito para que vengan a Quique y a los pueblos del interior. Mi sueño es que cuando grande quiero ser un jugador de ping pong. Y representar a Chile en las olimpiadas y ganar una medalla de oro. Y en las olimpiadas y ganar una medalla de oro. ¿Qué es eso? ¡Leyendo! Ya, ahí está el video Y si se dieron cuenta que en el video Hablaban a dónde estaba la fiesta de la tirana ¿Cierto? Y el niño cómo bailaban y todo eso Pero también contó acerca de una leyenda ¿Cierto? De cómo se Originó el pueblo y cómo se Qué pasó en ese sector de la con la princesa Con la princesa ¿Cierto? Y yo no sé si ustedes han visto Estos monitos Que salen, que se llama Cuenta una leyenda ¿Cierto? Pero yo no lo puse entero Porque era muy largo, lo puse Cortito, solamente cuando el abuelo Contó la historia, pero no lo puse entero Porque era muy largo, pero ahí está la dirección De la página para que ustedes la puedan ver Y vamos a verla y después vamos a hacer preguntas A ver si se acuerdan un poquito de la leyenda ¡Me toca! ¡No, todavía no! ¡Ya cago! ¡Préstamela! ¿Desde cuándo tú me das órdenes? ¡Niños, niños! ¡No peleen! ¡Aprendan a compartir las cosas como buenos hermanos! Ahora en la tarde voy a tomar unas fotos al pueblito de la Tirana Y les puedo traer otra máscara para que jueguen ¿A dónde vas? A la Tirana, un pueblito cerca de acá Donde todos los años hay una celebración en honor a la Virgen Que se llena de personas y turistas Es una fiesta con muchos bailes y máscaras como esa ¿Y por qué el pueblo se llama así? Por la triste historia de una princesa inca Una princesa Por el año 1500, los españoles que llegaron a Chile tenían muchos indios cautivos Entre ellos, un sacerdote inca y su bella hija, la princesa Ñustahuillac Uno de los españoles era mi tatara 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 Bueno, don Eusebio El primero de mis antepasados en llegar a Chile Pero papá, ¿acaso espera que le creamos que un antepasado suyo vivió la leyenda de la Tirana? Es cierto, hija Nuestra familia tiene un largo linaje Y, curiosamente, está relacionado con las leyendas Cuenta la leyenda que la princesa se rebeló contra los españoles Y comenzó un reinado muy tirano Mandaba a matar a todos los españoles que tomaba prisioneros También mataba a todos los súbditos que no le hacían caso Pero un día, la princesa se enamoró de un joven portugués Llamado Vasco de Almeida Estaba tan enamorada que se bautizó al cristianismo Entonces, los indígenas se sintieron traicionados Y los mataron a ambos En una lluvia de flechas que selló su amor para siempre Muchos años más tarde Encontraron la sepultura de ambos en este lugar Y mandaron a hacer una iglesia en el pueblo que hoy llaman La Tirana La gran lección es que las mujeres tienen que ser fuertes Independientes e inmunes a los encantos de los jóvenes Todavía hay muchas almas en pena por esta zona Es algo que se siente en el aire ¡Almas en pena! Ya niños, demasiadas leyendas por hoy Yo voy a salir a tomar fotos, pero antes dejemos todo limpio Vale, ayúdame a lavar los platos, por favor ¡No quiero! ¡Soy la tirana! Caco, tú ayudas a la mamá Ya escuchaste a la pequeña tirana, Caco Ya, el video es más largo porque yo creo que los que han visto los videos Conocen que después pasan cosas, ¿cierto? A los niños Amanda, dime, espérame Ahora sí Ya, yo he visto esos videos y pasan cosas muy, muy de miedo Ay, yo los videos me dan mucho miedo Sí, ¿cierto? También el de La Llorona me da miedo Ese me da miedo, me dan mucho esos videos Así que cuando me los encuentro ya no los quiero ver Pero ver, yo por eso puse algo cortito Solamente cuando contaban la leyenda del abuelo, ¿cierto? Porque después la segunda parte es como más tenebrosa, ¿cierto? Sí, me da miedo Ya Diego, dime ¿Cudita? Que yo también veía algunos videos de esto Y el de La Llorona no me da miedo porque sabía que era falso Era falso, ¿cierto? Pero igual Que lo hacían por compu Por compu Sí, nosotros lo sabemos Pero hay algunas veces que igual dan miedo, ¿cierto? Pero Entonces, la leyenda, aquí lo que explicaba ¿Te acuerdas más o menos? Era una princesa, ¿de dónde? Era una princesa inca, ¿cierto? Era una princesa inca que fue capturada por quienes ¿Te acuerdas por quienes fue capturada? ¿O no te acuerdas? Por los españoles Acuérdense que los españoles conquistaron América, ¿cierto? Y esta princesa estaba en el norte, ¿cierto? En la parte, era inca Y fue capturada junto a su babá Entonces, ella se escapó, ¿cierto? De los españoles Y dijo No Y se convirtió en una princesa tirana ¿Y si? Dime Yo vi ese video Sí, ¿te acuerdas lo que le pasó a la niña? La niña después se convirtió en la princesa, ¿cierto? Vale que la niña de la historia se convirtió en la princesa Y comenzó a dar órdenes a todos Al hermano y todo He visto casi todos los videos Sí, son hermosos A mí me encantan y son muy entretenidos Claro que algunos, como dice la manda, dan susto Pero a mí no me dan susto ¿No te dan susto? ¿No? Yo el año pasado Les cuento que yo vi los videos con el otro curso Con el segundo básico Y al segundo básico Igual les daba suspen algunas veces Martina ¿Alguna vez? Sí Yo con mi hermano Vemos la lucha De miedo ¿Sí? Ve que te me perdiste Ahí sí Escucha como raro Martín No estás teniendo problemas de conexión Chicos, entonces Espérenme que se me perdió la Martina Ahí sí Entonces, ¿por qué se creó esta iglesia? En honor a esos novios, ¿cierto? A Vasco de Almeida Y a la princesa Niu Zahuiyan ¿Cierto? Que se unieron y se enamoraron, ¿cierto? Ahora hay que recordar Que el Vasco de Almeida No era español Era portugués Pero para los indígenas Eso fue una traición Porque se supone que la princesa Estaba en contra de las personas Del extranjero, ¿cierto? Que venían a conquistarlo Entonces, por eso Les dan muerte a esos dos enamorados ¿Ya? Y se hace la iglesia de la Tirana Sigamos Ay Ay Siempre me pasa lo mismo Siempre activo los videos de nuevo Ya De esto Otra fiesta que hay Es la fiesta de San Pedro A lo mejor A lo mejor Algunos han participado En esta fiesta Cuando han salido Mira, dice El Mar de Chile Tiene sus fiestas Una de las más importantes Es la que Se celebra El 29 de junio Día En que diferentes puertos Y caletas Los pescadores Celebran a su patrono Que es San Pedro En las ventanas Localidad costera De la quinta región Dice Se celebra Junto a sus habitantes Esta fiesta tradicional En la que Las personas piden A su patrono Por la familia La salud Y por un buen año De trabajo en el mar Por la mañana Se hace una misa Y por la tarde Una procesión De danzas y bailes Es muy bonito Porque van a buscar La imagen del santo Que es la que está Ahí aparece Al lado ¿Cierto? Y Ubicada en un costado De la caleta Y luego la llevan Hasta la playa Donde mucha gente Lo está esperando ¿Ya? Y se hacen muchos bailes Se come harto Se come rico ¿Ya? Y esta es la fiesta De San Pedro No solamente Se hace en la quinta región Se hace en varias partes De Chile ¿Ya? Que ven al mar Claramente ¿Cierto? Y aquí Nos cuentan acerca De esta fiesta Espérenme Déjenme apagarme Para que no se pide Pegado Los pescadores Cada 29 de junio Se celebra San Pedro Y San Pablo San Pedro Es el patrón De los pescadores Hacemos una fiesta En la caleta Hacemos un desayuno Con leche de chocolate Y un queque Para todos los niños Después jugamos A las carreras Carrera en saco Carrera Cuchara de huevo Y la carrera De tirar la cuerda Es mi favorita Porque siempre me caigo A San Pedro Lo sacamos De la capilla Adornado Con redes Y pescados Que hacemos Nosotros Es una tradición Para agradecerle A San Pedro Para que cuide A los que se meten Al mar Como mi papá Para que lo siga Haciendo siempre A mí me gusta Que mi familia Sea de pescadores Y yo alguna vez Seré uno de ellos Hola Soy Alonso Quirós Y quiero decirles Que no contaminen Los lagos Los ríos Los mares Que no contaminen Con bolsas Botellas plásticas Con basura Latas Porque eso Le afecta A todo Ser vivo Que esté en el mar Miénteme Miénteme ¿Qué va a pasar? Hay que buscar la puta Avanza Esta es la rosa De la mamá De los cachorros Chao Ahí está Valdosa Ahí se contaba Cómo era la fiesta De San Pedro ¿Cierto? Y para los pescadores Súper importante Porque ellos pidan Para que les proteja ¿Cierto? En sus salidas Al mar Y lo bueno Y todo Es que se une Mucha gente Al igual que en la fiesta De la tirana ¿Cierto? Que también es como Una fiesta religiosa Pero hace que la gente Se una En torno a esto Es maravilloso ¿Alguien ha participado Alguna vez En la fiesta de San Pedro? ¿No? Yo tampoco Me encantaría Me gustaría mucho Otra Oye Ya Ya Ahora sí Otra fiesta Que ustedes conocen Ah El Gino me quiere levantar la mano Ya Gino Dime Antes que comien Ya está Yo he visto Que ahí Hacen una fiesta Y es muy linda Y llevan a San Pedro Ya En una lancha ¿En serio? Qué entretenido Hacia el mar Hacia el mar Hacia el mar Miren Muy bien Muchas gracias Gino Aportándome Alguien que conoce ¿La Cata también? Mira Cata Espérame Ahí está Catalina Tienes que activar El micrófono Cata Ahí sí Yo también He pacificado Que La Que son como La bolsita Que aparecieron Que son más grandes ¿Sí? Que sí Ay Qué genial Me encanta Que participen Y me cuenten cosas Súper Gracias Cata Dice La fiesta de Cuasimodo Esa es otra fiesta Como relicuosa Dice En varias localidades De la zona central Es decir Donde vivimos nosotros Como Colina Malloco Talagante Puente Alto Quilicura Existe la costumbre De correr a Cristo Así se llama El primer domingo Después de la Semana Santa Siguiendo una vieja costumbre De la época de la colonia ¿Cierto? El párraco Viaja en una carroza Tirada por caballos A llevarle el sacramento De la comunión A los enfermos E impedidos ¿Cierto? De asistir a la iglesia Escoltado por un guaso A caballo Con vestimentas tradicionales Coloridos Donde los caballos Los visten con su mejor ropa ¿Cierto? Y se llama así La cabalgata También llamada Fiesta de Cuasimodo Comienza con el alba O sea Al amanecer ¿Cierto? Y termina al mediodía Con el regreso del cura Y los huasos A la iglesia Era de carácter rural Ya generalmente Esto ocurría en los campos Y todos Pero como Santiago Por ejemplo Ha crecido ¿Cierto? Se ha integrado también A la parte urbana Entonces localidades Como Renca, Quilicura Y Puente Alto Y Lo Barnechea Aún lo siguen haciendo La fiesta de Cuasimodo Y como ustedes pueden ver Van personas en caballo ¿Cierto? Ahí van niños incluso Ahí junto con el cura Para ir a bendecir A las personas enfermas Y es todo una fiesta ¿Cierto? Porque la gente sale A la calle a verlos Y todo Además que se visten Muy bien Mira Acá está el video De Cuasimodo Acá en el monte Celebramos Casi un nudo Una fiesta La gente anda en caballo Y acompañamos al curita Vamos a ver los enfermos Nos vestimos de guaso Bota Espuela Pantalón Con laina Camisa Y manta Con un pañuelo blanco En la cabeza El mío me lo compró mi abuela Era una cruz Igual de mi tata Van en caballo Van en bicicleta Y a pie Los caballos también se visten De Cuasimodo Le ponemos una capa Amarillo Azul Rojo Les ponemos Las cabeles Y Campana Se ve Muy bonito Unas veces Gritamos así Cristo Rey ¡Enviva! Todos gritamos La fiesta es muy bonita Y viene Mucha gente Yo soy Nahuel Vivo con mi abuelo y mi abuela Soy casimodista Y cuando sea más grande Quiero ser cabinera Va a revistar Que se va a firmar Los bosarios Y ¿Qué? Ya Ahí está Entonces Esa era la fiesta de Cuasimodo ¿Alguien ha visto la fiesta de Cuasimodo? ¿O no? ¿Nadie? Pero cuando vean Más o menos la fecha Van a saber En la tele La promocionan muchísimo La fiesta de Cuasimodo Ahora y otra vez Ya Me pasó lo mismo Y la última fiesta Que tenemos Es La Tapati Rapanui Ahí está el cartel Que dice La Tapati del próximo año Que prácticamente No va a haber gente Como otros años Porque por esto de la pandemia En la isla No quieren dejar entrar A muchas personas ¿Ya? Y Esto ocurre En febrero de cada año Los habitantes de la isla Más remota del planeta Celebra su cultura tradicional Con fiestas de colores Música Baile Tradiciones Y una apasionada competencia Esta competencia es ancestral Viene hace Hace muchos años Son dos semanas En la mitad de febrero En la que los pascuenses Dejan de lado Todos sus quehaceres Todo Y se visten Con sus trajes tradicionales Y participan En esta espectacular Celebración cultural Todas las personas Están con trajes típicos Y salen a bailar A la calle Ya El nombre de esta gran fiesta Es Tapati Rapanui Que en español Significa Semana de Rapanui La celebración Atrae a turistas Atrae a turistas De todo el mundo Ya Nació hace 40 años En la fiesta de primavera Que se celebra En Chile Actualmente La Tapati Es un homenaje A las tradiciones Del pueblo Rapanui Y se ha convertido En una de las fiestas Tradicionales Más importantes De la Polinesia Durante la Tapati Todos los ojos Están sobre las competencias De los clanes Porque ustedes saben Que en la isla Las familias Se dividen en clanes Ya En cada uno De los cuales Representa O está representado Por una candidata reina Ya Y uno de los retos Más emocionantes Del festival Es el Tapua Rapanui O el teatro Triatlón De la isla de Pascua Que tiene un lugar En el volcán Rano Laracu Donde hay competencia Donde se Corre con el Se hacen Como competencias Asestrales Se corren con los Plátanos ¿Cierto? Con un montón De plátanos Con la totora También Y se van corriendo A diferentes Parques Y aquí hay una canción Que habla Acerca de una mujer Que se llamaba Akuru Y esta mujer Fue la primera Mujer En la isla Que logró Ser surfista Digamos Atravesar las olas Pero la gente En la isla La discriminaba Porque decía Ay, ¿cómo una mujer Puede hacer eso? Hasta que esta mujer Ganó una de las competencias Más importantes En la isla Y ahí La dejaron De discriminar Voy a poner Un pedacito Nomás Música Música Ya, ahí está Ahí Y tenemos La explicación Así De la taopati A través De Pitching La taopati Es una fiesta Muy importante Y la hacemos En febrero Y viene Personas De todas Partes Del mundo A mí lo que más Me gusta Es la competencia De baile Y bailamos Y bailamos Tamure Con trajes Hechos De plumas O de Conchitas Que se llaman Pipis También Usamos Coloras Hechas De flores Y otras cosas Más Más Y elegimos A rey Y a la reina De la isla Pero en mi casa La reina Soy yo Música Ahí está Entonces ahí tenemos La última fiesta Que vamos a ver El día De hoy Y Esperemos Aquí Entonces En la clase De hoy Conocimos Cuatro fiestas Típicas ¿Cierto? Que era la de La Tirana La de San Pedro Quasimodo Y la Tapati Rabanui Y para que nos sirve Esto ¿Cierto? Era para cultura General ¿Cierto? Y para poder conocer Más acerca De las tradiciones De nuestro país Les tengo Que recordar El calendario De pruebas Acuérdense Que la prueba De lenguaje Está en webclass Ya la pueden hacer Después viene La de matemática La próxima semana Ciencias naturales E historias Y lo otro Que les quería contar Que igual Se los voy a avisar A los papás Después Es que La próxima semana Vamos a tener Martes lenguaje Miércoles matemáticas Jueves lenguaje Y el viernes Vamos a hacer Ciencias O historia ¿Ya? Va a ser así Vamos a agregar Una hora más De lenguaje Y la vamos a cambiar Porque las unidades De historia y ciencia Ya están terminadas Prácticamente Entonces las vamos A ir turnando Y como ustedes saben Que salimos De vacaciones El 23 de diciembre ¿Cierto? Queda muy poquito Muy poquito Muy poquito Y ahí está Toda la información La voy a mandar Los antes posibles Chicos Ya Y nosotros el lunes Tenemos consejo De profesores Así que le cuentan A los papás Que ahí voy a saber Mucho más información Para dársela A conocer A todos Eso sería Tío que no estamos Ok Vamos a empezar A cantar Uno Dos Y tres Cinco Debitos Tienen Mi Manito Espera un poquito Espera un poquito De nuevo De nuevo Es que el tío que no puso Su micrófono Y ahí sí Ahí sí Es que no podía Con el micrófono Un Dos Tres Cinco Debitos Tienen Mis Manitos Las abro Las cierro Las pongo A caminar Una Escalerita Para subir Y con mi manito Me voy a despedir Ahí esperenme Dejar de compartir Ahí los veo a todos Ay Amanda Dime Antes de que nos vayamos Dime 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 Tía yo En el Santa Teresa Yo bailé En Como la isla Donde vivía Stitch Cuando aterrizó ¿Sí? Sí Yo sé bailar ¿Quién estoy de mío? Me acuerdo De unos pasos En otra clase Se los puedo mostrar Ya mi amor Me parece La Emilia Ya Emilia Dime Ya Yo bailé Rapa Nui En el colegio En el año pasado Cuando iba a terminar Las clases Ay después Vamos a tener que bailar Todos juntos Cuando volvamos al colegio ¿Ya? Y si Detective el micrófono Después la Sofi La Martina Ya estamos con tiempo Así que Ya y si Ahora está Con volumen Ya Yo En En el siglo Adicione Antes Que Entra En este colegio ¿Ya? Aquí me ves Yo bailé Cueca ¿Bailaste Cueca? Qué bien Ahí puedo decir A la A la Sofi ¿Ya Sofi? Yo también Veo esas leyendas Y bailo Rapa Nui ¿Sí? Qué genial Ahí está Martina Martina ya Yo bailé En un jardín Cuando tenía Seis años Vamos a bailar Entonces entre todas El próximo año Ya El Agustín se me fue Porque el Agustín Estaba levantando La mano ¿Dónde? Ya ahí está Ángel Es que No puedo Volver a clases Porque Cuando estábamos Viajando para acá Se nos cayó Una cuestión Y llevamos Todas las cosas De la casa Dime Agustín ¿Y si la ¿Y si la Del perro confundido? No hijo Es la de Gallita Ay ay La de prueba De Guadal Ya mi amor Si la del perro confundido El primero Está bien Pero te entendí Ya mi amor Gracias Chao chicos Los quiero mucho Chao Chao Chao